Bueno, señores, tres personas se irán el día de hoy con enseñanzas para toda la vida y una persona tendrá esas mismas enseñanzas y regresará a la competencia. Veremos qué pasa. Queridos jurados, ha llegado el momento de que ustedes decidan si será Jonathan, si será Ariana, si será Yulinio o si será Sinji, la persona que se quedará en la competencia. Buena suerte, buena suerte a todos. Vamos para la cocina, señores. Bueno, qué noche para tan sorprendente. Honestamente creo que en mi caso está claro quién ha presentado el mejor plato. A mí me han gustado dos. Uno me parece excelente y luego hay uno que no comería, pero salvo eso, no puedo creerlo. A mí también me han gustado dos, pero hay uno que no tenía todos los elementos que el otro sí tenía. Inclusive, de repente, el que no tenía todos los elementos me ha gustado más el sabor. Está más arroso. Pero le faltaban muchas verduras y no es justo que la otra persona haya trabajado mucho más y calificarlo. Y luego tampoco sé si yo le entrego ese plato a alguien y dice, ah, sí, es un menestrón, porque le falta el choclo, le faltan tantas cosas que no sé si... Sí, yo tengo claro quién es el mejor menestrón y el más completo. Sí. Me voy a ir a estar participando. Qué sorprendente, ¿eh? Queridos participantes, queridos jurados, tengo en mis manos un sobre dorado con el nombre de la persona que regresará a la competencia. La persona que seguirá avanzando en el granche famosos. La persona que hoy se convertirá en la última persona en recibir una segunda oportunidad en esta competencia. Antes, y de conocer el nombre de las tres personas que abandonarán esta competencia para siempre, nuestro jurado nos dará unas palabras finales sobre su trabajo en este repechaje. Participantes, cada uno de ustedes tiene un nivel gastronómico. Ya lo estaba conociendo desde antes que se hayan eliminados, pero en estos cuatro días que hemos estado acá, no se han ido a ningún lado, tengo claridad de cuál es el nivel de cada uno de ustedes. Y les tengo que decir que cada uno de ustedes ha mejorado. En el plato final ha mejorado del nivel en el que estaban, que no era el mismo. Los felicito por eso, pero evidentemente hay una persona que mejoró más. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Chicos, de verdad que hemos visto que lo han entregado todo en esta última etapa del repechaje. Lo han dado el todo por el todo. Los platos han estado todos comestibles, algunos muy ricos. Evidentemente, esa va a ser la persona que se va a quedar acompañándonos. Como personas, todos los valoramos, a todos los queremos, pero esta es una competencia culinaria, entonces se va a quedar definitivamente el que puede dar más la talla. Nada, gracias por este tiempo. Gracias. Bueno, a mí me pone pésimo humor cuando alguien no desarrolla su potencial. Y en ese sentido, en este ramillete de posibilidades, hay solamente una buena noticia y tres pésimas noticias. Nos estamos quedando claramente con quien tiene el mayor potencial ya desarrollado y demostrado y quien sentimos que puede dar más en esta competencia en las próximas, ojalá, semanas. Es una sorpresa para todos. Buena suerte. Bien, señores, dicho esto, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona que abandonará esta competencia para siempre. No clasifica, no sigue avanzando en esta competencia. Me duele esta. No clasifica, no sigue avanzando en esta competencia. Me duele esta. Yulinho, no seguirás avanzando en la competencia. Muchas gracias. Lo siento, me da mucha pena. Lo que me he divertido contigo en estos cuatro días de repechaje no tiene nombre. Lo que me divierto contigo no tiene nombre. Me da muchísima pena porque te voy a extrañar mucho. De verdad que te voy a extrañar. Una vez más, Pelai, la pasé muy bien durante esta semana. Quiero agradecer, jurado, por el cariño y las enseñanzas a ustedes. A toda la gente que se abarra por mí, me entregué el máximo. No tengo talento para la cocina, lamentablemente. Pero me entregué el máximo, sé para que todo el tiempo que estuve acá encontré nuevos amigos, la gente producción, todos los camarógrafos ahí. Muchísimas gracias por el cariño y el amor que me recibe cada vez que entré acá. Y como le he dicho, y vuelvo a repetir. Voy con una sonrisa en la cara y agradecido eternamente. Y a repechaje otro. No, Juli. Hasta aquí llegamos, amigo. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, amigo. Te queremos, has dejado huella. Vida. Mi amor, classifiquei. Classifiquei. No, 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 en serio. Classifiquei. Es una broma, me eliminaron. Ah, no me prometo. Te lo juro, me eliminaron. Me da penita de ratosola, mi vida. No, en serio, pensé. Mentira, classifiquei. Para de mentirme. Me eliminaron. Poesía de verdad, me eliminaron. Ah, Julio César. Classifiquei. No quiero más celebrar. Yo ya no quiero más juro. Mentira, mentira. Me eliminaron, ahora de verdad. Te lo juro, me eliminaron, me eliminaron. Estou eliminado, de verdad. Te mando un beso, mi vida. Toda la suerte de mundo y anda para adelante. Ya, yo estoy eliminado. Classifiquei. Mentira, estoy eliminado. No, no, ya está. Un beso, tío, 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 tío. Cuídenla, por favor. Que la gente que está mirando el programa cuide mi prendita y ojalá que Brenda llegue a la final y pueda ganar la olla de oro. Y también hemos disfrutado mucho de la siguiente persona que no continuará en el Granche Favosus. No logró calificar para seguir avanzando en esta competencia. No continúa en competencia. No seguirá avanzando. No alzará la olla de oro en esta temporada. Jonathan Rojas. Con pena, querido Jonathan, nos toca despedirte. Has tenido un repechaje un tanto accidentado. Han mejorado bastante y es siempre lo más importante. Uf, te hemos agarrado cariño. Y nos da pena decirte adiós el día de hoy. Sí, tenía muchas cosas contenidas. Me ha dado mucha pena también la salida de Yuliño. Si bien es cierto, dije algo maravilloso. Es enamorarse de la cocina y creo que me enamoré de la cocina. Voy a practicar mucho más. Pero sobre todo que es una misión muy importante que voy a cumplir de acá a mi futuro. Es para mi hijo Ignacio, que me estás mirando. Que ahora papá ya aprendió mucho para engreírte, para cocinarte y para darte todo lo que te mereces, hijo. Sé que querías que avance, pero papá llegó hasta acá, así que tu papá va a estar contigo siempre. Y esto te lo dedico a ti con amor y cariño. Y gracias por ese amuleto y ese detalle maravilloso que me dio. Yo solamente tengo gratitud a este programa. Y cuando quieran, invítenme. Yo voy a estar acá feliz por ustedes. Gracias, familia. Bravo. Jonathan Rojas. Los amo. Hasta pronto. Esta siempre será tu casa, amigo. Si no estoy en el programa, ¿pero volveré en una semi o una gran final para estar ahí con ustedes? Ya verán. Y me van a ver a mí, como siempre, divirtiéndolos, que es lo más importante. Cindy y Ariana Fernández. El nombre que tengo aquí es el de una de ustedes. El nombre de la participante que seguirá avanzando en esta competencia, que clasificará a la siguiente ronda. A la ronda donde ya las están o la están esperando sus compañeros. Bien, el momento ha llegado. Cindy, Cindy rozó el tercer puesto algunas veces y Ariana Fernández estuvo al final de la tabla, pero luego fue repuntando. Estoy intrigado, de verdad, ¿eh? Estoy intrigado. ¡Clasifica! ¡Sigue avanzando en esta competencia! ¡No se va a su casa! ¡Tiene opciones de alzar la olla de oro! ¡Luchó y luchó y luchó por cuatro tensos días! Durante este repechaje se sometió a un entrenamiento casi militar y regresará afilada a esta competencia. ¡Regresa al gran chef famosos! ¡Sí se puede cuando luchas hasta el final! ¡Ariana Fernández! ¡Lo lograste! ¡Vuelves a la competencia! Los voy a extrañar mucho, de verdad, voy a extrañar mucho este programa, pero para cualquier cosa que me necesiten, yo voy a estar acá. Cindy, la reina de la chicha pop, siempre en sus corazones. ¡Felicitaciones, Ariana Fernández! Lamentablemente, Cindy no seguirá avanzando en esta competencia. Lo siento mucho, Cindy, nos da mucha pena. Espero que regreses a esta cocina en algún momento, señores. Noche de infarto el día de hoy. ¡Ay, ay, 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 ay! Y todavía queda mucha competencia por delante. Los dejamos con Pitucas y Lucas. ¡Chao!